En la semana 4 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, los Gallos Negros tienen visita en Saltillo para enfrentar a Dinos. Los resultados no se han dado como se esperaba. En casa ganaron a Reyes de Jalisco, pero luego hubo derrota ante Mexicas de visita. Y en la semana 3 en casa perdieron confundidores. Si Gallos Negros quiere estar en el Tazón México 7, hay que ganar a Dinos de Saltillo este sábado. Para la semana 5, el 6 de abril reciben a Galgos. ¡Deportes RTQ!